Alexis Vega como media punta, El Niño arrancando su primer partido como titular con el Toluca, Violante por el sector de la izquierda y Pauliño como centro delantero. Y esto es lo que presentan los rojinegros del Atlas de Beñat San José, Hugo Salcedo, ¿cómo anda? Muy bien, saludos para todos, don Camilo Vargas en la portería, Dori San José. Gol por México, sigue transformando. Gol por México, jugadas que cambian vidas. Y de momento, y solamente de momento, Hugo Salcedo, Ana, ya nos contará Javi Rojas, quien está en el terreno de juego, de momento no está lloviendo, eso es una buena noticia. Sí, muy buena. Y hoy presenta el Toluca esta tercera indumentaria que apenas hace unos días presentaron oficialmente a través de sus redes sociales en honor al nevado de Toluca, hicieron una grabación de una campaña incluso para esta playera ahí en las faldas del volcán. Una campaña bastante bonita me parece, y una playera, eso, es la tercera indumentaria, diferente, no es el rojo, pero está muy bonita. Me encanta el uniforme, me encanta el detalle, me encanta que tenga una historia. Mi querido Javi, te la encargo para el museo. Luego, luego ya para el museo, ¿qué? Por lo pronto el silbatazo. Hemos mencionado en prácticamente todos los partidos, el Gary Saldívar es contención, está adaptado en este puesto. Cada vez empieza a rendir mejor, pero está adaptado a este puesto de lateral. Murillo, le pega ahí en los linteros del área. El balón que en el rebote le queda todavía para el ex de los tigres, viene con este servicio, a segundo poste, puede venir el disparo, Volpi, le pegó el hueso. Y Tiago Volpi con una atajada más en el campeonato, es de los líderes en atajadas, y otra vez aparece, ¿para qué? Para salvar su meta. Y ahora, ahora lo platicamos porque sigue el Atlas. Qué buen servicio de Raifuli, mucho mejor, perfecto el contacto que estaba haciendo allá el hueso Reyes. Avanza el capitán Rocha, termina robando la recuperación y ahora el disparo que se va por el... Méndez, servicio al área, la pelota viaja, perfecta la cobertura del Gary, sacando ese balón, aquí el que la baja es el niño, falta. Falta sobre el niño, qué bien la bajó Hugo Salcedo, y ya le dieron aquí la primera al brasileño. Sí, primero destacar la gran acción, ya lo hiciste tú en tu crónica del Gary Saldívar, la lectura de juego, la concentración, la puntualidad. El momento, el árbitro Terraza señalando. Y ahora sí, permitiendo bien este servicio, el remate. Sigue Baeza, abre para el Guame, el Guame con el recorte, el Guame mejor atrás, entrega para el niño, le va a pegar, el niño le pega, la pelota sí, con potencia, pero se va abriendo del arco. Cuidado con eso en el bote, Murillo le puede pegar como viene, Murillo con el recorte, Murillo sirve, no alcanza a llegar allá el mudo. Pensé que le iba a pegar Murillo por un momento. Me encantó, sí, con esa calidad. Uy, ya se la robaron, ya se la robaron, la tiene Paulinho, avanza Paulinho, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol del Toluca! Con Telcel, tienes el fútbol en tus manos. Se duerme en la defensa del Atlas. Todo había sido perfecto hasta ahora. Nadie se ve equivocado en los zorros. De pronto llega esa equivocación. Mateus Doria se duerme, se la roba el portugués. Y aparece Paulinho, en cara se lleva la marca. Clarea ahí perfectamente ante la salida del arquero Camilo Vargas. Y el Toluca ya lo gana. Los Diablos ya lo ganan, uno por cero con el goleador del momento del campeonato. El servicio para Gallardo. La baja, sí, Gallardo de espalda. La deja para Alexis Vega. Alexis, filtra esta Paulinho. Taconazo, viene el niño. La pelota se va hacia afuera. Toque de un lado al otro. Taconazo, aparece el niño. Pide un tiro de esquina. Parece así los Diablos, Hugo. Ahora sí lo está dominando a placer. Juega bien y juega bonito. Propone ser efectiva. A mí sí me quedaba la sensación de que tal vez el hueso alcanzaba a desviar. Oh, Paulinho. El niño, el primero. El primero del niño, sí. ¡Gol! ¡Gol del Toluca! ¡Con Tercel! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡Bienvenido a México, el niño! ¡Qué bombón le dejó Paulinho! ¡Qué jugador es el portugués! ¡Lo saben todos en la capital del Estado de México! ¡El Toluca ya lo gana 2 por 0! ¡El niño se hace presente! ¡Recibe tremendo regalo! Me parece que al final también le falta un poco de reacción. Hemos confirmado hoy, en estos primeros 45 minutos, que lo más importante de la crónica del segundo tiempo. Y el silbatazo de Márcio Rucho le entrega ya para Alexis Vega, que le puede pegar. Decide mejor para el niño. Por dentro, por fuera. Por dentro, servicio. La tiene dentro el área. ¡Taconazo del Guame! Apareciendo en esa zona. Infructuoso su taconazo. La bajan para el niño. El niño le puede pegar. El rebote le queda. Gallardo es violante. Recorte, violante, violante. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Toluca! ¡Gol del Toluca! Conte el cel. Tienes el fútbol en tus manos. Pamba para violante. Recibe el rebote. Le queda en el recorte maravilloso para Isaías. Violante, el canterano Escarlata. ¡Pone el tercero a la cuenta el Toluca! Encaminándose a un triunfo. Tranquilo. Sencillo. El conjunto Escarlata le está dando toque al Debeñá. Tres por cero. Sí, sí, de acuerdo. Y su primero, por supuesto, como titular. La gana Alexis Vega. Alexis sirve. Paulinho, Paulinho. Solo sigue Paulinho. Extiende. Violante, 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 violante. Gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Toluca! ¡Gol del Toluca! Escarlata. Doblete de Isaías, violante. Doblete de asistencias de Paulinho. Todo le sale a los diablos rojos del Toluca. Cuatro por cero. Y este es. Con tercero tienes el fútbol en tus manos. Golazo del Toluca. Alexis Vega. Paulinho y su claridad. Violante aprovechando el arribo. Le pega cruzado. Imposible para Camilo Vargas. El Toluca sigue dándose un festín. Toluca aplasta a los rojinegros del Atlas. Y este también. Corájine que ha provocado el Toluca. Violante espeje y está solo. Sigue violante. Violante. Cleber Castillo le puede pegar. Cleber Castillo al arquero. Camilo Vargas mandando hacia un costado. Se anima ya. Cleber Castillo para pegarle de pierna zurda. Y estuvo cerca también de meter su gol. El futbolista de los diablos rojos del Toluca. Se vienen cambios. Javi Rojas. Sí. Ahora por parte del Atlas se van Rivaldo Lozano y Jeremy Márquez. A la cancha joven. La finalidad de esa primera anotación. Y desde ahí es un corte de caja en el partido. Ese fue el punto de quiebre. Le pega ahora Doria. Doria. Le pega. Palo. Doble rebote. Adentro. Gol. 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 Gol del Atlas. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Hugo. Pues primero fue una jugada. Nemesio 10. La pelota con el Canelo. El trazo al espacio. Este es buena. Puede ser. El quinto. No le pegó de buena forma. El Gacelo. Y va a terminar, por supuesto, en goleada para los diablos rojos del Toluca. Juanpi. Atrás ese balón para Bruno Méndez. Este para Tiago Volpi. Presión tibia. Tranquila. Y a Deyuca. Al momento en el que el árbitro Mario Terrazas dice que se ha terminado esto. Con goles de Paulinho al 33.